El 2019 trajo momentos de mucha alegría para el deporte ecuatoriano. La selección sub-20 se consagró campeón en Chile e hizo historia en el Mundial de Polonia. Conocimos la otra faceta del gran Jorge Célico. La historia de Jacky Infantos nos ilusionó con una medalla en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Gracias a este deporte se me abrieron las puertas del mundo. Yo digo que gracias al karate soy una mejor persona. Revivimos las anécdotas y los goles del tanque Hurtado. ¡Combina con Eduardo Hurtado! ¡Le va a tener el tirador! Y en Verón acompañamos a la locomotora del Carchi, Richard Carapaz, quien ganó el Giro de Italia. Aquí empieza Pasaporte a la Gloria. Pasaporte a la Gloria llega a ustedes gracias al auspicio de... Complan, tu complemento nutricional. KFC Smile Design Comtours, tu agencia de viajes. El Capitán Cangrejo Hola, soy Jacky Infantos de Ecuador, practicé Shotokanistai. Y me trajo el silver medal en los Juegos Olímpicos y cinco veces gol en América. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando la gente veía que te tocaba la primera pelea con Ecuador, salían a calentar. Decían, no, con Ecuador salimos a calentar. Era literal, tú oías esos comentarios. Y era muy indignante, o sea, a mí me dolía el ego. Yo decía, no, pues con Ecuador van a tener que entender que nosotros podemos, que somos un país grande, que podemos hacer cosas. Ya que el Infantos ha viajado por el mundo flameando nuestra bandera, esta guapa karateka ecuatoriana ha sido campeona panamericana y vicecampeona mundial. En el 2020 en Tokio, sueña con el oro olímpico. Entonces nuestro máximo sueño era los Juegos del Mundo, que eran paralelos a los Juegos Olímpicos o los campeonatos mundiales. Cuando el karate es designado como deporte olímpico, se abre una puerta así y se abre otro camino y dices, ok, quiero estar, quiero estar en los primeros Juegos Olímpicos. Quiero ser la primera karateka de Ecuador que esté ahí. Y claro, después de que yo esté ahí voy a pelear por una medalla, voy a morirme por una medalla, como siempre lo he hecho. Entonces ahora el gran sueño es ese. El defensa cayó 3, 4 metros más allá y dijo Pepe Murillo, ay, pero el ciudadano Hurtado parece un tanque. Pero él nunca me dijo o me especificó si era tanque de guerra, si era tanque de agua o era tanque de gas. Pero yo me identifico como tanque de guerra. Eduardo, llego. Bienvenido a Pasaporte de la Gloria. Muchísimas gracias, qué gusto. Conocer y entrevistar al tanque Hurtado fue un sueño que tuve desde niño. Un histórico domingo 2 de junio de 1996, Eduardo marcó un golazo que nos dio el primer triunfo sobre Argentina. Después que yo veía el gol, diría yo que fue la celebración, ¿no? O sea, porque hice lo de dedicar a mi señor padre que le había prometido que iba a marcar un gol. Sentir a Capurro encima mío, sentir a Fernández encima mío, sentir a Wagner Rivera, sentir a Iván. O sea, y todos me decían después, pero ¿y con qué fuerza tú seguías corriendo si todo el mundo estaba encima tuyo? Y tú seguías gritando papá, papá. O sea, todo eso fue muy emotivo para mí, para mi carrera, para la familia y en sí, para todo el ecuador. ¡El tanque es un esposo apasionado, un padre ejemplar y un abuelo cariñoso, que a través de los recuerdos forja sus nuevos sueños! El ecuador será campeón. ¡Final! En el teniente de Rancagua, la celebración no está en la cancha, le arrebataron el título a Argentina. No pudo la albiceleste, Brasil cumple con lo suyo. Los ecuatorianos por primera vez en la historia lo han hecho, la verdad, muy buen equipo. Muy buen equipo, reza bala. Aquí se viene Ecuador, y la pica campana, campana y empate, campana y empate, gol. El 2019 fue un año inolvidable para nuestro fútbol. Un puñado de chicos de entre 17 y 19 años nos regalaron el triunfo más importante de la historia. Los tricolores se consagraron en Chile campeones sudamericanos sub-20. Argentinos, brasileños y uruguayos fueron testigos silenciosos de esta hazaña. Un pasaporte de la gloria que unió a todo un país. Conocimos en la intimidad la historia de sus protagonistas. Diego, te quiero presentar a mi familia, a mi esposa Valeria Calle. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Y a mi hijo, Tiaguito, que se acaba de despertar. Tiago Alvarado, Calle. Pero también pudimos entrevistar al guía, ya un ser humano intachable, que guió a este grupo a defender la camiseta del país. Un argentino con corazón ecuatoriano. Pero cuando ganamos la primera etapa y terminamos puntero con el mejor promedio de gol, algo percibí, pero malo ratifiqué cuando volvimos a ganarle a Argentina arrancado ya el examen al final, porque es difícil ya ganar a Argentina, pero ganarle dos veces en un mismo campeonato es sumamente complicado. Ahí creo que ahí nos metimos. Y el argentino le gana a Argentina. ¡Ja, ja, divino! Yo lo grité, yo lo disfruté como nadie porque mi nacionalidad no me la quita nadie y voy a morirme siendo argentino, pero yo no confundo las cosas. Esto es deporte y en el deporte soy fanático del Ecuador. Y nos fuimos a Polska, al Mundial de Polonia, con la piel de nuestro país, para acompañar a la Selección Sub-20. Conocimos la hermosa capital polaca, Varsovia, una ciudad que se levantó de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. El majestuoso castillo medieval de Malbork, el más grande del mundo. Y junto con centenares de estudiantes y migrantes ecuatorianos, gritamos desde las gradas cada triunfo tricolor. Estos chicos nos llevaron a soñar cosas grandes. Estuvieron a un paso de jugar la final de un mundial. El tercer puesto ganado Italia, nos dejó en lo más alto de la elite del fútbol. Esta será la entrada final de este Giro de Italia. Esperemos que justamente por este callejón, ingresará Richard Carapaz, para consagrarse como el ganador de este Giro de Italia. La locomotora del Carchi, ahora sí Richard, échale leña a fuego Carapaz. El Ejordal va a ganar. Chum, 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 pulado. Que se viene una locomotora campeón. Campeón, 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 campeón. Campeón, campeón, campeón. Campeón, campeón, campeón. Mientras en Ecuador se ilusionaban con cada triunfo de la elite trip, Richard Carapaz, la locomotora del Carchi, iba conquistando las carreteras de Italia. De Polonia fuimos hasta Verona, para ver en acción a Richard Carapaz, en la última vuelta del Giro de Italia. La hermosa ciudad patrimonial se llenó de miles de camisetas tricolores. Ecuatorianos llegados desde España, Suiza, Alemania, Francia y de la misma Italia, eran testigos de una gesta nunca antes alcanzada por un ciclista ecuatoriano. ¿La felicidad? Sí. Sí, sí. Son 20 años que estoy aquí y después de 20 años que un ecuatoriano nos represente en esta manera es un gran orgullo. Un gran orgullo. ¿Cuántos años? 20 años que no voy a mi país. Pero es un gran orgullo para el final. Aquí en la Arena de Verona la carrera se transmite en vivo y hay decenas de ecuatorianos festejando y esperando la llegada y el arribo de Richard Carapaz. ¡Richard Carapaz! ¡Richard Carapaz wins the J.I.T.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A! Como estar en el Estudio de Atahualpa con todos estos ritmos. ¡Claro que sí! Estamos contentos de estar en la Arena de Verona. ¡Incantar children y señores, Richard Carapaz! ¡Hitives contra todos los fr resistance! ¡Venga a piaceable control! Desde Ecuador, Richard Carapaz! ¡Lo es sosteneron Ari particular! ¡Gracias! ¡Gracias, Rizzer! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!